Por tu panero hallaré tu taguilla con el mundo Por tu panero hallaré tu taguilla con el mundo Y ahora me viene diciendo que junto a ti no te dio Y ahora me viene diciendo que el dinero no te dio Volpe la mano aquí, Catalina mía Volpe la mano aquí, Catalina mía Mira que me vino aquí Quítate de mi presencia que me estás martirizando Quítate de mi presencia que me estás martirizando Y ahora me voy a entrar Ojos me están ardiendo Quítate la%. Quítate de mi presencia que me estás martirizando Ojos me la mano aquí, Catalina mía Ojos me la mano aquí, Catalina mía Ojos me la mano aquí, Catalina mía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!